Hola, soy el actor Troy McClure. Tal vez me recuerden por películas educativas como Esto es delicioso pero mortal y Al diablo el sistema monetario. Ahora voy a hablarles del sexo en una forma abierta y franca. Aquí tenemos la guía del conejo Pepe para el ya saben qué. Este es el conejo Pepe. Hace como un año él notó que su voz cambiaba. Estaba lleno de acné y tenía vello donde no había vello antes. También se fijó más en Rabita Bonnie. ¡Ay, qué aburrido! Pepe y Rabita fueron al parque de diversiones, a la fuente de sodas, al paseo en barco y a otras constructivas actividades. Y nunca arruinaron su diversión entregándose a sus impulsos biológicos latentes. Luego llegó el gran día. Pepe y Rabita se casaron y esa noche fue la luna de miel. ¡Ella no finge!